El director general del Círculo de Bellas Artes, querido Valerio, señoras embajadoras, señores embajadores, queridos colegas, queridas amigas, queridos amigos. Es un placer inaugurar esta tarde en el Círculo de Bellas Artes la octava edición de la Noche de las Ideas para España y me complace aún más celebrarla por segundo año consecutivo en el Círculo, uno de los centros intelectuales más emblemáticos de Madrid. Quisiera dar las gracias especialmente a Valerio Rocco y a todos los equipos del Círculo que han colaborado con nosotros en la organización de este evento y que nos acogen esta noche. Esta noche, la Noche de las Ideas, tendrá lugar en casi 100 países de todo el mundo en fechas diferentes. En España, también, tiene lugar en Barcelona, Bilbao, Cartagena, Zaragoza y Valencia, ya que nuestros invitados han aceptado desplazarse esta semana a otras ciudades españolas. Aprovecho para saludar y agradecer a todos los que intervenen esta noche, españoles y franceses. La idea de este evento es sencilla. Invitar a las sociedades civiles a tomar las riendas de los grandes debates que las atraviesan y a interrogarse sobre su porvenir. Sería un error pensar que el mundo de las ideas solo se encuentra en el marco formal de las universidades. Al contrario, nuestro objetivo es interesarnos por las ideas que animan el conjunto de la esfera social y los distintos ámbitos culturales. Desde su creación, se ha ideado como un momento particular para compartir, proponer, escuchar, imaginar, soñar. Para esta edición, nos pareció esencial considerar esta noche de las ideas como un momento de reflexión en torno a la noción de resiliencia colectiva. Desde esta perspectiva, el tema elegido este año es, más, del temor a la esperanza hacia un mundo sostenible. En este contexto de incertidumbres que vivimos a diario, era importante reunir a pensadores, intelectuales, artistas, periodistas y ciudadanos para imaginar juntos cómo nuestras sociedades pueden superar los interrogantes de un mundo cambiante. La situación actual, ya sea ecológica, geopolítica o económica, preocupa, en particular, a las jóvenes generaciones y cuestionar el futuro. En cierto modo, queríamos pensar juntos sobre una concepción de la sociedad capaz de superar los retos de un mundo de transformación, particularmente en Europa, y buscar un camino de esperanza que pudiera ser una reflexión ofrecida a las jóvenes generaciones. En definitiva, cuestionar nuestro modelo, nuestra capacidad de construir, sin hundirnos en una visión apocalíptica. Desde diferentes ámbitos de las humanidades y de las ciencias sociales, se invitará a escuchar y compartir las reflexiones de diversas personalidades sobre distintos temas. El futuro de la democracia en Europa en un mundo en transición, la posibilidad de pensar una economía más sobria, la construcción de una Europa que favorezca la transición ecológica, un homenaje a Bruno Latour, varios momentos artísticos, entre ellos, el presentado por los artistas e investigadores de la Casa de Velázquez, una combinación de lecturas performativas y artes plásticas titulada El Universo Insomne desde el orden al caos. Antes de dejaros disfrutar este bello momento, quiero dar las gracias a Isabel Bernoron, agregada por el libro y el debate de ideas, y a su equipo, Sofía, Constance, Anaís, que han preparado esta velada con gran pasión, así como a todos los equipos de la Embajada del Instituto Francés de Madrid, cuyo director, Martín Chenot, que ha construido el éxito de esta noche. También me gustaría dar las gracias al Instituto Francés de París, que nos apoya mucho, y a nuestros patronizadores, Carrefour, Orange y Enagás, por su fiel apoyo. Muchísimas gracias y buena velada. Buenas noches. También de mi parte, como director de esta institución, pues es un placer que por segundo año consecutivo, la Noche de las Ideas, la gran fiesta del pensamiento del Instituto Francés en España, se haga en el Círculo de Bellas Artes, en esta Casa Europa. No es casual, o sí es casual, mejor dicho, pero es significativo, que la primera edición coincidiera con la presidencia francesa de la Unión Europea el año pasado y que esta edición vaya a tener lugar a las puertas de la presidencia española de la Unión Europea. La perspectiva europeísta, evidentemente, está en el corazón del Instituto Francés, está en el corazón del Círculo de Bellas Artes, en su condición de Casa Europa. Pero quizás estos dos eventos la vuelven aún más importante y aún más urgente, como se puede ver en la programación. Si pueden ver, evidentemente nuestra perspectiva es global por nuestras inquietudes y estas reflexiones sobre el paso del miedo a la esperanza se concentran sobre todo en Europa, en este continente que vive, como muy bien decía Eric Talon, un momento de incertidumbre y de guerra interna. Quiero agradecer muchísimo al Instituto Francés, a Eric Talon, a todas las personas que ya han sido mencionadas, su apuesta por el Círculo de Bellas Artes, no solo en esta actividad, sino en todos los programas en los que colaboran y van a colaborar. Algunos de ellos son, precisamente, los foros I más D más C, que el Círculo de Bellas Artes va a celebrar en el marco de la presidencia española de la Unión Europea este otoño, con el apoyo del Ministerio de Presidencia. Los temas que ahí se van a tratar son, en realidad, muy parecidos a los de esta noche. Sostenibilidad social, sostenibilidad medioambiental y calidad democrática. La sostenibilidad de la democracia, como muy bien decía el director del Instituto Francés y consejero cultural de la Embajada, son los dos pilares sobre los que vamos a reflexionar, porque, sin duda, son dos conceptos, dos términos cruciales para pensar hoy y para vivir hoy en Europa, pero también tienen que ser problematizados y discutidos. No pueden volverse mantras vacíos, no pueden volverse ideas caducas y sin ningún tipo de contenido que utilicemos sin reflexionar sobre ellas. Habrá esta noche, sin duda, perspectivas críticas, plurales, tanto sobre la democracia como sobre la sostenibilidad, porque aquí lo que se busca, efectivamente, es el debate sincero y honesto entre ideas que no siempre coinciden. En ese sentido, también con esta iniciativa, y gracias al apoyo del Instituto Francés y de la Embajada de Francia, el Círculo de Bellas Artes quiere consolidarse como aquel lugar en Madrid que propicia la transferencia del conocimiento a la sociedad en, sobre todo, el ámbito de las artes y las humanidades. Lo hacemos en nuestra colaboración con las universidades, lo hacemos en nuestra colaboración con muchos otros actores y otras embajadas, y, desde luego, de manera privilegiada, con las instituciones francesas en España. Yo creo que va a ser una noche no solo intensa, desde el punto de vista intelectual, sino también entretenida. Yo creo que si hay un lugar en Madrid que combina de manera natural el otsium y el necozium, es decir, la actividad intelectual y la actividad lúdica es, sin duda, el círculo, y esta noche también lo vamos a poder ver con un programa artístico excepcional, no solo aquí y en el Salón de Baile, sino también en nuestro cine, que es otro de los lugares donde tiene lugar la Noche de las Ideas hoy. Y, ¿por qué no?, pues a lo mejor tomándonos también un agua mineral en la barra, debajo de la estupenda cúpula del Salón de Baile. Agua mineral francesa, por supuesto. Y, bueno, de nuevo, por lo tanto, muchísimas gracias a ustedes por haber venido y gracias de nuevo al Instituto Francés. Empieza la Noche de las Ideas. Y animo aquí a Bárbara Stigler y a Christophe Bach, nuestros dos primeros invitados de la noche, bienvenidos, a tratar este tema tan significativo como el futuro de las democracias en Europa. Hemos decidido que yo haré las preguntas o las reflexiones introductorias en castellano y, aunque ellos son prácticamente ya castellano hablantes, son prácticamente ya, desde luego, estudiantes y estudiosos del español, pues van a contestar en francés, para lo cual hay un servicio de traducción simultánea. Y quiero aprovechar para agradecer también a los traductores que a lo largo de toda la noche nos acompañarán en los diferentes escenarios. Bueno, la verdad es que los dos intelectuales que me acompañan son ejemplares, por muchas razones que ahora explicaré, ejemplares en el sentido más alto y más noble de esta palabra desde el punto de vista intelectual. Empiezo por presentar a Bárbara Stigler, muy conocida, filósofa francesa, profesora de filosofía en la Universidad Bordeaux-Montagne, empezó su carrera académica ocupándose de Nietzsche y de cuestiones de biología, sobre todo en Nietzsche, y de la cuestión de la vida en Nietzsche, y rápidamente su trayectoria intelectual la llevó al estudio de las raíces del neoliberalismo, a través de la escritura de un libro muy importante que se acaba de traducir al castellano, en la editorial La Cebra, este Hay que adaptarse, il faut s'adapter, sobre un nuevo imperativo político publicado por Gallimard y que, muy importante, va a conocer muy pronto una edición de bolsillo a la que la profesora Stigler le ha puesto un posfacio titulado muy significativamente del neoliberalismo a la democracia, punto de exclamación, homenaje a los chalecos amarillos y a las cacerolas. Esto ya nos sitúa un poco, bueno, en algunos de los marcos que saldrán esta noche. Digamos, ha publicado también con Gallimard estos dos importantes opúsculos, estas obras breves, pero desde luego muy densas, en primer lugar, de la democracia en pandemia, donde pandemia no es tanto un momento, sino, como dice ella, un continente mental, un estado de ánimo generalizado en Europa, sanidad, investigación, educación, y, junto con François, a la santé publique en EZERO, sanidad pública año cero, en las que prolonga, de algún modo, sus reflexiones sobre el neoliberalismo y ese autoritarismo que ella sostiene que proviene del Estado representativo a los momentos de la pandemia. Muy brevemente, para no extenderme, porque sobre todo hay que escucharles a ellos, pero sí quiero también presentar a Christophe Bach, que es también profesor de la misma universidad, Bordeaux-Montagne, es especialista en la Grecia clásica, tiene un gran número de obras sobre la historia griega, sobre la ciudad, la democracia y la escritura, sobre las monedas, los mercados, aspectos materiales, también de la cultura griega, y, de hecho, su tesis doctoral fue sobre usos de escrituras y conservación de documentos escritos, en la Grecia clásica, es decir, es un historiador con milfo, y va a añadir, pero, si me nota mi faceta de filósofo, voy a decir, pero ha escrito una obra muy polémica y muy interesante, no, y ha escrito, además, una obra, desde luego, fascinante, por la que quiero felicitarle muy encarecidamente, porque creo que es una gran obra, gran obra, Atenas, la otra democracia, quinto siglo antes de Cristo, que, creo yo, marca un cambio de paradigma en la concepción de la democracia griega. Ahora hablaremos un poco del libro y de su actualidad hoy en día, que, como veremos, es extraordinaria. No solo son ejemplares esta filósofa y este historiador, cada uno en su campo, sino que lo son en su trabajo conjunto, son un ejemplo de un dúo intelectual y, además, activista. Tanto en el campo académico como en el campo del activismo, trabajan de manera conjunta, armónica, con un programa que podríamos definir una historia democrática de la democracia. Es decir, si se cree en lo que ellos llaman la hipótesis democrática, es decir, que la democracia es el poder del pueblo sobre el pueblo, entonces, según ellos, hay que ver la democracia no como algo utópico, no como algo imposible, como diría Kant, un ideal regulativo, sino como algo efectivamente alcanzable a través del activismo político y de la reflexión intelectual. Pero para hacerlo, hay que luchar contra los enemigos de la democracia, empezando por ese neoliberalismo que tanto ha estudiado Barbara Stigler, pasando por las malas interpretaciones de la democracia griega y de la democracia antigua que han minimizado esa experiencia, como hace también el profesor P. Bach, y, desde luego, haciéndolo sobre todo contra una noción por la que quiero empezar también a preguntaros, que es la noción de representación. Una de las cuestiones más chocantes cuando se lee tanto la obra de Barbara Stigler como la de Christophe Bach es su común y radical convicción de que el gobierno representativo es incompatible con la democracia, tanto históricamente como filosóficamente. De hecho, ellos sostienen que el gobierno representativo en realidad hoy en día ha devenido en un neoliberalismo autoritario que no tiene absolutamente nada de democrático. Y, bueno, la primera pregunta tiene que ver con los contextos en los que se hace más evidente esta incompatibilidad entre gobierno representativo y democracia, que son las situaciones de crisis. Desde luego, la pandemia ha sido una de ellas, una pandemia en la que, y se ha criticado mucho, se nos decía estamos en una guerra, estamos en una guerra contra el virus. Y como estamos ahora mismo, en el año 2023, en otra guerra, en medio de la guerra de Ucrania, os quería preguntar ¿de qué manera creéis que el actual contexto bélico en Europa, la actual guerra, refuerza ese neoliberalismo autoritario y pone trabas a la democracia, concretamente en Europa? D'accord. Merci. Merci infiniment. On est extrêmement heureux et honorés d'être là et d'avoir cette discussion avec vous. La première chose à faire, c'est déjà d'expliquer d'où vient le terme de gouvernement représentatif. Donc, je vais aller très vite, mais on le rappelle souvent dans nos interventions publiques, mais ça nous semble indispensable de le faire à chaque fois. La théorie du gouvernement représentatif, elle a au moins deux origines majeures qui sont la révolution américaine de la fin du XVIIIe siècle avec des gens comme Hamilton, Madison, Jefferson, mais surtout Hamilton et Madison. Et puis, en France, une partie des révolutionnaires français qui vont réinterpréter, avoir une théorie du gouvernement qui s'appelleront aussi gouvernement représentatif et les libéraux, ensuite, dans le sillage de la révolution, certainement aussi de manière contre-révolutionnaire, vont imposer le gouvernement représentatif. Donc, je vais très vite là-dessus. Pour les révolutionnaires américains, Bernard Manin, dans son très désormais classique ouvrage « Les principes du gouvernement représentatif » l'a très bien rappelé, ce qui fonde le gouvernement américain aujourd'hui, comme d'ailleurs le gouvernement français, c'est le principe du gouvernement représentatif, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous dessaisissions le peuple de notre pouvoir pour que des délégués beaucoup plus capables que nous de gouverner, gouvernent. Et donc, l'idée, c'est que le peuple n'est pas compétent pour gouverner. Le peuple ne peut pas avoir le pouvoir parce qu'il n'est pas capable de le garder et de l'exercer correctement. Donc, la théorie du gouvernement représentatif est une manière d'éviter le modèle démocratique qui essayait de s'imposer à l'époque en Amérique comme en France. Et ensuite, en France, les libéraux, on pourrait citer beaucoup de noms, on n'a pas le temps, mais très vite, Sieyès, Benjamin Constant, Tocqueville, pour des grands noms rapidement, je n'oublie rien, vont reprendre cette idée de gouvernement représentatif, d'incompétence du peuple à gouverner et de la nécessaire compétence des élus et vont petit à petit appeler ça la démocratie. Alors, chez Tocqueville, il y a une tension entre la démocratie qui serait mal élevée, une enfant des rues qu'il faut domestiquer et puis, de l'autre côté, la démocratie, ce serait borné par ce gouvernement représentatif. Donc, on est aujourd'hui dans un système dans lequel le peuple français, par exemple, ne gouverne pas. Et c'est le moment que nous vivons aujourd'hui, dans cet hiver et ce printemps 2023, et passionnant parce qu'il semblerait que tout le monde commence à le comprendre. Que tout le monde commence à comprendre, mais à se demander, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Sommes-nous vraiment en démocratie ? Voulons-nous vraiment être en démocratie ? Est-ce que c'est possible ? Voilà. Donc, c'est un moment, pour Christophe, Pébarth et moi-même, très important de clarification. Pour la question de la guerre, oui, le président Emmanuel Macron, comme d'autres, que je ne citerai pas ici, ce n'est pas le sujet, mais ont installé une rhétorique guerrière dès les premiers jours de l'État, le décret d'état d'urgence de pandémie mondiale. Donc, une guerre contre le virus qui est progressivement devenue une guerre contre les complotistes, contre ceux qui mettaient en cause les autorités, contre ceux qui refusaient les vaccins, par exemple. et maintenant, elle est en train de venir Il y a la guerre contre le virus et, quand cette guerre oppose à calmer, de mani, apparecèait une nouvelle guerre pour les petites guerrides, la de l'Ukraine. Entonces, hemos pasado de nuevo al liberalismo con una tendencia autoritaria. Desde hace un siglo, trabajé sobre este nuevo liberalismo autoritario. Tenemos la cara cada vez más violenta de este neoliberalismo que está apareciendo. ¿Por qué? Pues porque la crisis ecológica y sanitaria hoy en día no es un secreto para nadie, se impone. Y esto cuestiona la hegemonía cultural del neoliberalismo. La crisis también del capitalismo financiero al servicio de una economía globalizada. Y esta crisis hace que este nuevo liberalismo sea un régimen que es un antiguo régimen que no lo hace porque el consentimiento de las masas no lo hace. Y cuando esta hegemonía, esta hegemonía, esta debilitada y en Francia hoy vemos que hay un poder neoliberal que no necesitan más a matraquer el pueblo que manifiesto, a bascular en las medidas de la policía dignas de los regímenes como los de Orban. La Financiera Times dijo, en tres semanas, que la República Francia se reforme porque la República en Francia estaba más cerca de un dictador ejecutivo. Entonces, estamos en un momento de gran clarificación. La vérité que el estado de fe, 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 es importante de hacer face. Gracias por las palabras muy agradables. Me imagino que aquí, como en otras partes, en Europa, en el mundo entero, es obvio que nos llamamos democracia representativa. Somos, estamos en una democracia, somos una forma de democracia, la democracia representativa. Este sintagma permite ya hacer un primer coup de fuerza, es de reprendre el palabra democracia, y entonces nos da la atención de inscribirnos en una continuidad histórica que va en la cultura griega, y que hace de nosotros, de manera mecánica, los herederos de la modernización y del progreso. Parece ser que podíamos ser la versión avanzada de la democracia, de todos estos fallos, excluyendo el no derecho de voto de las mujeres y de la esclavitud. Entonces, somos una democracia acabada. Cuando miramos la historia, vemos que la expresión democracia representativa se inventó en un momento muy concreto, en Francia, después de Robespierre, después del terror, cuando se quería acabar con la revolución, es decir, con el pueblo que toma el poder e intenta conservarlo. Eso es el origen de la expresión democracia representativa. Entonces, cuando se añade representativo, no es para concretar la naturaleza de la democracia, es para explicar que no es totalmente democrática. Entonces, en esta democracia, ¿qué es lo democrático? Es la elección, en el hecho de que un pequeño grupo gobierna en lugar del pueblo. Entonces, cuando se inventa esta expresión, no es para explicar cómo regímenes modernos han conseguido dar el poder al pueblo, sino al contrario, para explicar que el pueblo no tiene el poder y que lo único que le queda es la posibilidad de elegir a sus representantes que están gobernando. Entonces, una vez hecho esta reflexión, podemos pensar que si no somos una democracia, el historiador o los historiadores como yo, pues tenemos ganas de volver a la historia de Grecia. Entonces, pensando qué era esta democracia, y yo creo que ese es el trabajo del historiador, lo podremos hablar un poco más tarde. Tenemos que intentar esclarecer las palabras que utilizamos. Y lo segundo, y voy a hablar de la guerra, es que hoy en concreto diría que lo que tenemos que enfrentar cuando queremos pensar en la democracia es enfrentarnos con el miedo. Y este miedo está abiertamente manipulado por muchos gobiernos que agitan amenazas que se supone que nos quieren llevar a la idea de la urgencia, que hay que confiar en los expertos. Podría hacer una lista, la guerra en Ucrania se ha utilizado en muchos discursos políticos para inyectar miedo en la sociedad. Tenemos que seguir unidos detrás de nuestros gobiernos, la pandemia también. Y en Francia, un ejemplo menor, pero que se ha utilizado de manera deliberada, porque sabemos que es algo falso, es el miedo de los cortes de electricidad. El gobierno decía, cuidado, va a ser difícil alimentar, por ejemplo, los hospitales con la electricidad. Entonces, la idea es que no tenemos tiempo de hablar, de escuchar opiniones contradictorias. Hay que ir rápido, seguir unidos y no divididos. Este miedo trabaja con esta idea que hemos integrado, sobre todo cuando tenemos diplomas, es la idea que la democracia está muy bien, pero no vamos a escuchar ni dar mucho poder a gente que no tiene educación, que no tienen diplomas, que saben menos cosas que otras personas. Y creo que si hay un miedo que tenemos que eliminar es esto. Tenemos que cuestionar todo esto y llegar a la idea democrática. Y creo que solo hay una democracia posible si aceptamos que todo el mundo puede pretender decir la verdad para todos. Y un último ejemplo, un minuto más, para que entendáis la diferencia entre nuestras democracias y la democracia de Atenas. Somos un demos, somos como una asamblea, en Grecia eran más numerosos, pero podríamos ser ciudadanos en una pequeña ciudad griega, hablando de la guerra en Ucrania. Si reflexionamos en la perspectiva de la democracia representativa, sois diputados, vais a votar para el envío de armas, el apoyo a los ucranianos. Si estáis en una ciudad democrática griega, vais a levantar la mano a favor de la guerra o no, vais a votar vuestra propia salida a la guerra. Entonces, si nos preguntamos las cosas así, es algo muy distinto. Y no estoy seguro de que los que habrían votado que sí, si yo tengo que ir, pues es algo muy distinto. Y es importante, porque eso nos muestra que la democracia es una abstracción. Nunca se ve al demos, porque es demasiado numeroso. Pero cuando voto mi propia partida a la guerra, tengo que aceptar esta idea de que hay algo más importante que mi propia vida. Así es como podemos entender que esta gente, que no pueden leer todas las obras que hemos leído, han podido llegar a elaborar esta idea muy abstracta y concreta también que llamamos democracia. Es muy, este punto de vista tan radical contra la noción de representación, desde luego tiene una larga historia en la filosofía francesa. En la filosofía en general, una de las tesis que se leen en ambos autores es que la filosofía ha tratado muy mal a la democracia. Quizá con alguna excepción como Dewey o Castoriadis. Uno se podría preguntar quiénes son hoy los filósofos, si es que hay alguno que sí que apoyan la democracia. Pero bueno, esto es una pregunta quizá un poco de nicho. Me interesa más la cuestión terminológica, porque es verdad que si la democracia representativa no es democrática por su condición representativa, siguiendo vuestras tesis, quizá habría que dejar de llamarla así. Y habría que abandonar el término democracia para referirnos a los regímenes políticos en los que vivimos. El propio Christophe Barthes utiliza la palabra pletocracia para referirse al gobierno de la multitud, por ejemplo en Atenas. Hay una frase muy chocante que he leído en Barbara Stigler, dice que nuestras democracias no solo son otra cosa, sino que incluso son una máquina de guerra contra la democracia. Para que esto no sea un trabalenguas, ¿qué nombre propondríais para definir los regímenes políticos en los que vivimos en Europa? Quizás, no lo sé, tecnocracias representativas, autoritarias. Esto es lo que yo diría leyendo vuestros libros, porque desde luego la misma parte de culpa que dais a la noción de representación se la dais al papel que los tecnócratas han tenido en la historia de la democracia desde la antigua Grecia hasta la pandemia, como aquellos expertos que hablarían desde una superioridad epistemológica al pueblo. Entonces, me gustaría si pudierais comentar un poco sobre el nombre que daríais a estos regímenes y cuál ha sido y cuál es el papel de la tecnocracia frente a la democracia. Bueno, encontrar un nombre para este funcionamiento político de un país como Francia ahora mismo es difícil. Es verdad que antes he dicho, y también, Christophe, que no lo hemos inventado nosotros. Esto se sabe y lo explica muy bien Bernard Manin en los principios del gobierno representativo. Bernard Manin explica que él quiere que se considere como una república. Es un debate enorme, volveremos a ello sobre ello. Pero digamos que el gobierno representativo, el término histórico no funciona, porque cuando decimos representativa esperamos que la gente nos represente, es decir, que se parezca a nosotros, que defienda nuestra voz. Esta es la representación, este es el reflejo. Pero en realidad representativo significa lo contrario. Somos elegidos porque no somos como vosotros. No tenemos nada que ver con vosotros. Sois ignorantes, somos educados, somos racionales, sois irracionales. Entonces, esta palabra no funciona. Entonces, es verdad que es un funcionamiento muy autoritario, cada vez más. Y si hablamos de tecnocracia, tampoco funciona, porque hemos visto durante la pandemia en Francia, hasta la caricatura, ¿no? Las ciencias de la salud se han instrumentalizado, maltratado y había desinformación comunicadas por el ministro de Sanidad y otras personas que no quiero mencionar. Pero sabíamos que había cosas que eran falsas, ¿no? Y el reto era conseguir la aceptabilidad de la sociedad de las medidas. Se llama así, ¿no? En la jerga de cómo se lleva, se dirige la población. Entonces, ¿cómo gestionar, cómo guiar, conducir a toda una población, a una multitud? ¿Cómo fabricar el consentimiento y cómo mantenerlo a nivel industrial? Entonces, no tengo nombre para este gobierno, pero podríamos buscarlo con el griego. Este tipo de gobierno, que para mí no es una dictadura, necesariamente, eso es otra cosa, la dictadura, podemos hablar de ello, pero un gobierno de tipo autoritario y que se basa en las industrias culturales. Y estas industrias culturales fabrican la aceptabilidad social de las medidas de los gobiernos a gran escala, utilizando la información, utilizando determinado lenguaje, etc. No es tecnocracia, bueno, sí, pero entonces es una técnica de psicología social y de cómo conducir a las masas. Pero la ciencia se pisotea totalmente. Eso es lo que quiero decir sobre cómo se han utilizado los expertos y cómo los expertos en Francia se han pisoteado. Creo que hay 14 entidades de expertos en sanidad pública. Son 60 expertos que están acostumbrados a asesorar a los que toman decisiones. Esto es un experto, es alguien que tiene un conocimiento académico y que lo pone al servicio de la política pública. Y tenemos unos 60 expertos que son muy buenos, que discuten entre ellos, lógicamente. Pues ninguno de ellos fue consultado durante la epidemia de COVID. Sus teléfonos no sonaron. Fueron sustituidos por un comité científico ad hoc compuesto por gente que no eran expertos en las cuestiones de epidemias respiratorias, es decir, gente procedente del SIDA y de inmunología. Y que estas personas tuvieron que someterse a la consultoría que avince y otra consultora que no tenía ninguna competencia en temas de sanidad pública y menos en medicina. Entonces, tecnopatia no es. En cuanto al nombre, habéis visto que nuestro vocabulario procede del griego, salvo cuando hablamos de gobierno representativo. Pero todo lo demás, monarquía, aristocracia, todos estos términos proceden del griego. Quiere decir que todas estas tiranías, ya dura, viene del latín, pero la antigüedad ha impuesto la mayor parte de nuestro vocabulario que nos permite calificar a los regímenes. Y como vais a ver, es muy sencillo, el ateniense, que si volviera para ver nuestra civilización, por ejemplo, en Francia, pero en España también, pues un personaje que tiene mucho poder, un presidente de la república, unos 30 ministros, oligarcas, unos diputados que aprueban leyes, que les imponen otros, pero bueno, parece que votan, 48 millones de votantes que sufren todo esto y 68 millones que tienen que obedecer a las leyes que se aproban. Entonces, si vamos sumando, además a los alcaldes, llegamos a, bueno, 4.000, 5.000 personas que toman decisiones, frente a 68 millones de habitantes, pues los griegos dirían que claramente no es una democracia. En la primera palabra que se les ocurriría sería oligarquía. Y algunos, como yo, añadirían restringida, porque deciden pocos. Este es el primer calificativo. Y después gobierna un pequeño número, pero para los griegos, especialmente Aristóteles, distinguen el número de personas que toman las decisiones de la finalidad de las decisiones. Podemos ser pocos, pero tomando decisiones para el mayor número. Resumo, pero está claro que desde hace décadas o siglos decide un pequeño número de personas por otro pequeño número de personas que son los más ricos. Y tenemos otro término en griego que es plutocracia. Plutos es el rico, así que es el poder de los ricos. No necesariamente gobiernan los ricos directamente, sino que son los principales beneficiarios. Así que hay una tensión entre plutocracia y oligarquía. Y si intentamos especificar la naturaleza, ¿cuál es la justificación? Porque el demos, que no parece libre, les deja. Porque para el demos, esta oligarquía es una aristocracia. Es como si los elegidos, los cargos electos, fueran mejores que los que los eligen por los conocimientos que poseen o que poseerían, ¿no? Porque he frecuentado y me he rodeado con unos cuantos ministros y puedo asegurar que no todos tienen una inteligencia superior. No tienen más conocimientos que vosotros, que nosotros. Entonces, para aceptar esta delegación permanente de poder, tenemos que aceptar este espejismo. Pues sabéis, igual que yo, que aceptamos que este reducido número de personas se justifique con un conocimiento que no está claro que tenga. Pero sí aceptamos la hipótesis de un saber, de un conocimiento que permitiría saber lo que es bueno para todos. Y esta hipótesis no es democrática, ¿no? Y el primero en decirlo fue Platón. Él explica que en las ciudades muchas veces hay uno, un verdadero político, es decir, uno que sea capaz de entender a la ciudad y formular el diagnóstico y proponer soluciones. Eso quiere decir que para la democracia tenemos que rechazar la idea de una técnica política y tenemos que aceptar que, precisamente porque todos tenemos un punto de vista diferente sobre el mundo, porque todas y todos estamos en una posición diferente, por eso estamos llamados a interesarnos por las opiniones de los demás para intentar elaborar un interés general. Claro, en este marco teórico que vosotros defendéis y que efectivamente es muy compacto y es muy coherente, también desde el punto de vista histórico, desde vuestro punto de vista, lo que sigue a la consecuencia práctica de la comprensión de la situación en la que nos encontramos, que sería este neoliberalismo autoritario, sería la movilización, la movilización social. Otra de las dicotomías que estos dos estudiosos de algún modo defienden en sus escritos y, fundamentalmente, Barbara Stigler en su libro, Il faut s'adapter, hay que adaptarse, es la contraposición entre adaptación y movilización. Es decir, frente a un poder político y económico que nos invita constantemente a adaptarnos a las circunstancias en virtud de un presunto retraso que estaríamos experimentando con respecto a la evolución, por ejemplo, de la tecnología o del medio ambiente, frente a esta necesidad imperiosa y frenética de adaptación, el paradigma alternativo sería la movilización. Y aquí, la verdad es que discutíamos también, abro un pequeño inciso, sobre la diferencia que existe entre España y Francia a este respecto. Es muy curioso cómo, tras haber vivido una pandemia, tras haber conocido la misma guerra en Ucrania y estar enfrentados a los mismos problemas de, por ejemplo, coste de la energía o sistemas de pensiones, pues en España la movilización social ahora mismo es prácticamente nula, mientras que en Francia se está llevando a cabo esta primavera, como vosotros la llamáis, este movimiento multicolor que sería heredero de los chalecos amarillos, que se habrían convertido en multicolor. Pero cierro aquí un pequeño inciso que es muy interesante, esta diferencia entre los dos países. Entonces, bueno, me gustaría si pudierais comentar sobre, a este respecto, en este marco teórico, sobre un término que aquí en el Círculo de Bellas Artes nos preocupa mucho en todos los eventos que hacemos, que es el término de innovación, que parece uno de los grandes mantras de nuestro tiempo, una innovación entendida cada vez más como mero sinónimo de digitalización y desarrollo tecnológico. Desde vuestro marco teórico y desde vuestras disciplinas, la filosofía y la historia, ¿qué otro concepto de innovación se puede defender que no sea el que nos propone el neoliberalismo? ¿Cómo podemos encontrar una forma de innovación que se nutre de las artes, de la cultura, de otra concepción del tiempo y que por tanto sea una aliada, de algún modo, de un verdadero proceso democrático? Bueno, yo provengo de la filosofía y especialmente de la crítica a la filosofía de la metafísica. No os preocupéis, no es muy difícil de entender. Resumiendo, en el siglo XIX con Hegel, hasta Nietzsche y más tarde, hubo una crítica de la metafísica, de la permanencia. Y Hegel, del que eres especialista, Nietzsche le dio homenaje como el primer filósofo del devenir, del flujo y también de lo nuevo, del comienzo. El tema de la revolución, el surgimiento de lo nuevo, es un concepto hegeliano. Y por algo Hegel llega justo después de esta gran revolución francesa, que también es mundial. Entonces, Nietzsche reflexionó mucho sobre el llamado flujo absoluto y consideró que la metafísica fundada por Platón, que comentábamos antes, ha matado la verdadera filosofía que era trágica y que era una filosofía del devenir. Y que ella era una filosofía sobre la tensión entre lo nuevo y lo antiguo, el mismo y el otro. Entonces, impuso la permanencia contra este concepto, con esta idea de que la permanencia está arriba y abajo está un modo inferior del ser, que es el devenir, lo que se corrompe con el tiempo. Y creo que esto es algo muy fuerte, y por eso yo estoy muy relacionada con esta fundación filosófica. Y con John Dewey he descubierto una versión americana de la filosofía hegeliana, porque John Dewey es un alumno, fue alumno de Hegel, y entonces he descubierto una versión hegeliana de la cuestión nietzscheana del flujo. Y es algo que siempre me ha ocupado en mi trabajo sobre Nietzsche, y está en el centro de mi último libro sobre Nietzsche, Nietzsche y la vida, una nueva historia de la filosofía. Y lo que me ha parecido apasionante en Dewey, hizo algo totalmente genial, descubrió que el nuevo liberalismo autoritario, que se estaba imponiendo a su época intelectualmente, como alguien como Walter Lippmann y otros, este nuevo liberalismo muy autoritario, que pensaba que el Estado tenía que imponer una finalidad, la globalización del mundo, los ritmos acelerados al servicio de la innovación, que permitían sacar más beneficio cada vez más, etc. Esta versión, para John Dewey, era una falsa teoría del flujo, e imposibilitaba la verdadera llegada de lo nuevo. Para Dewey, todo este discurso de los nuevos liberales sobre la innovación es un discurso muy conservador, que hace que la sociedad está totalmente congelada en el antiguo régimen. Y él dice que la única solución para que haya algo nuevo, y para que lo nuevo de la especie humana pueda hacer mover a esta especie, y que la gente humana, la gente que no conozca esta institución, pueda hacerla desviar para que salga a lo nuevo, la única solución para él es una organización democrática de la sociedad que nunca hemos conocido. Entonces, para él, la sociedad industrial está estancada, mientras que lo precioso de la sociedad industrial es que debería ser una sociedad al servicio de la innovación. Entonces, se plantea la alianza entre una sociedad industrial y una refundación democrática de esta sociedad. Y me parece que el tema de la vacuna de ARN mensajero es algo emblemático. Hemos tenido una crisis epidémica fundamental, muy importante, que ha sido un choque enorme, y que tendría que habernos obligado a reflexionar democráticamente y políticamente sobre nosotros mismos para hacer las cosas de otra forma, para trabajar de otra forma, para juntarnos de otra forma, y para ser solidarios de otra forma. Y en lugar de eso, en Francia, no fue así en otros países, en absoluto, ¿no? Bueno, antes lo comentábamos. En Francia, en lugar de eso, hemos tenido el mantra de la innovación. Y lo que llamamos en filosofía el solucionismo tecnológico. Frente a la crisis, la única solución es la innovación biotecnológica, es decir, la digitalización de la sociedad. O sea, marchas forzadas sin que podáis reflexionar. Pasáis de una universidad normal a una universidad en línea, clases a través de Zoom, como si fuera tan sencillo, sin reflexión, de forma autoritaria. Y os ponéis a sacar el código QR todo el rato, como en China, como si fuera así de fácil, y os inyectáis un producto innovador, que es innovador, y la única solución es la innovación digital y biotecnológica. Es aberrante, es un discurso totalmente ideológico. Es un discurso revolucionario. De hecho, Macron ha escrito un libro que se llama Revolución. Y es la idea de una revolución de la sociedad a través de la innovación, que al final no es tan innovadora. Claro, los productos estos que... Bueno, productos profilácticos, que algunos se preguntan si se pueden llamar vacunas. El presidente del Consejo Científico de Macron dijo que la denominación de vacuna para estos productos de ARN mensajero no era tan obvia. Él hablaba de productos profilácticos. El levaje no está zanjado. Pero esos productos son interesantes. Este hombre con el que ha escrito el libro ha utilizado estos productos. Como director del Hospital de Bordeaux, son productos muy interesantes, prometedores seguramente, pero presentarlos como la única solución para salir de la crisis y para erradicar el virus es prácticamente un discurso religioso. Así que esta religión de la innovación que está, sobre todo, al servicio del capitalismo financiero, los beneficios de Pfizer y Moderna son absolutamente ingentes. Hay millones de dosis de vacunas que no sabemos qué hacer con ellas. Y esto conduce a una sociedad que está bloqueada y lleva bastante poco al surgimiento de lo nuevo. Sí, en la ciencia social es la palabra innovación y la tendencia. Y ponerla constantemente, también está el término de transición. Ahora también se utiliza constantemente en el vocabulario ecológico. Se habla de transición ecológica, energética, etc. A mí lo que me interesa es que induce, es decir, nos impone una misma relación con el tiempo. Es decir, una continuidad, un flujo del que no podemos salir, que nos lleva necesariamente, y como lo ha dicho Bárbara, pues hay que adaptarse, tenemos que encontrar soluciones, pero no hay otra forma de actuar. Entonces se impone un único vínculo con el tiempo, ¿no? Y se nos impone. Y en ciencias sociales sabemos que la relación con el tiempo es una construcción social. Es decir, que hay otras sociedades en la historia que han podido conocer otras relaciones con el tiempo. Un concepto cíclico del tiempo que no cuadra con el concepto de innovación. Así que si pensamos que la palabra innovación con esta agenda política es un problema, si intentamos apartar un poco el foco, ¿qué otra palabra podemos utilizar detrás de la palabra innovación? Porque nos impide verlo. Si nos fijamos en los griegos, en la democracia ateniense, hay dos grandes conceptos del tiempo que probaron. La primera es del historiador Tucides, que dice que la historia se repite y escribe una historia, la guerra del Peloponeso, que define como un regalo para siempre. Y ¿por qué? Porque piensan que su relato debe iluminar a los debates futuros. Tucides ya lo comentó. Entonces, no voy a comentar este error porque Tucides ya me lo comentó. Así que esta idea se va a ir poniendo hasta finales del siglo XIX, que la historia es un conjunto de ejemplos que nos va a permitir salir adelante y saber cómo comportarnos. Pero a la vez tenemos Rodotes que propone otro esquema completamente diferente que podríamos calificar de historicista. Es decir, que los seres humanos son, por definición, seres atrapados por la historia y que están constantemente buscando el sentido de los acontecimientos, porque los acontecimientos también están atrapados en la historia. Así que lo que hacemos mañana, pasa mañana, cambiará de sentido y es normal. Por tanto, debatir permanentemente no tiene sentido. Y aquí la idea de innovación no funcionaría, porque tenemos que reexaminar lo que pasa constantemente según las consecuencias. Así que es un proceso discursivo, permanente y democrático, como habréis entendido. ¿Qué otra palabra, la palabra innovación, nos impide ver? La palabra que no debemos ver, la palabra revolución. Esa es la palabra que no debemos ver, porque revolución indica siempre dos cosas. La primera, en nuestras tradiciones democráticas, por lo menos indica el surgimiento del pueblo. Es lo que pasa con las caceroladas. Son el símbolo de un pueblo que, bueno, pues se da cuenta de que está haciendo lo mismo al mismo tiempo. Los pueblos hacen lo mismo al mismo tiempo, mientras que estamos en desacuerdo sobre muchas cosas. Esto es lo primero, es ver al pueblo. Y lo segundo, que llega con la idea de revolución, y es que todas nuestras evidencias están transformadas. Hay que cambiarlas. La palabra revolución debe obligarnos ahora a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y, por ejemplo, preguntarnos por qué dedicamos tanto tiempo a nuestros teléfonos móviles. En el metro es algo fascinante. Ya nadie casi lee libros, todo el mundo mira su teléfono en el micro, especialmente los adolescentes. Yo he sido profesor durante muchos años y entonces hay muchísimos adolescentes que tienen, que están todo el rato enviándose fotos, viendo vídeos, todo el rato. Es bastante significativo. No lo critico, pero no es ni bueno ni malo, pero significa que estamos todo el rato dentro de un flujo, mientras que la revolución implicaría sentarse a pensar y preguntarnos por nuestra relación con el tiempo. Bueno, esta contraposición entre revolución e innovación me parece muy significativa. Y la pregunta que los revolucionarios siempre se han hecho es la pregunta por el papel de la cultura a la hora de propiciar las revoluciones. De la cultura entendida en sentido amplio, evidentemente, y más allá de las industrias culturales y creativas que, evidentemente, forman parte en gran medida de ese complejo neoliberal que criticáis. Hay una dimensión del trabajo conjunto de estos dos estudiosos que tiene que ver con un activismo cultural, podríamos decir, y que se va a traducir, de hecho, en un texto que van a publicar pronto, que se llama Democracy Manifest, democracia un manifiesto, se podría decir, y que está relacionado con una obra de teatro que ellos han escrito y que, de hecho, ponen en escena, siguiendo así el ejemplo o la estela de la gran democracia ateniense, que está profundamente ligada desde sus orígenes a la tragedia, como esa filosofía democrática de la democracia, como la llamáis también. Y, efectivamente, es un espectáculo, no quiero destripar nada, pero que comienza de manera muy fuerte, preguntando al público quién quiere hablar, una pregunta que cuando nos sentamos en un teatro de ese lado choca mucho. Y, en ese sentido, dado que estamos en una institución cultural aquí, una institución que, además, no es neutra desde el punto de vista político y social, sino que, en sus 150 años de historia, siempre se ha caracterizado por la lucha, por la consecución de una sociedad más democrática, más igualitaria, más libre y más justa, ¿qué puede hacer la cultura? Sobre la estela de vuestra experiencia, cuando ya casi nadie va a los teatros, cuando hay una acusación del elitismo, de profundo elitismo a la cultura, un aprecio social muy moderado, al menos en España, por no decir escaso, hacia los representantes del mundo de la cultura, ¿realmente es posible la revolución hoy en día gracias a la cultura? Muchas gracias. Bueno, yo no puedo responder a esta pregunta porque no tengo práctica cultural en absoluto, y yo caí en el teatro hace seis meses escasos, pero no vengo del teatro, no tengo ni una experiencia del escenario y no voy a ser capaz de responder a esto. Pero sí os puedo contar por qué me metí en el teatro, y es una forma de contar por qué hacemos este activismo cultural ahora. Con Christophe Pébar, desde la publicación de Atenas, la otra democracia, porque llevamos años trabajando juntos, pero a nivel personal, le propuse que hiciéramos un dúo, porque yo no podía más, estaba harta de hablar sola siempre en el escenario, escuchando mi propio discurso y al final hacer algunas preguntas e irme. Yo estaba harta de este aislamiento del autor, y llevaba mucho tiempo harta, entonces cada vez hacía más clases entre dos en la universidad, con compañeros. Entonces le dije, estoy harta de esto, estoy muy cansada, y quiero que hagamos un dúo para presentar el cruce de nuestras investigaciones, como hemos hecho hoy. Y empezamos a hacer actos, ahora vamos por el 18, empezamos hace un año, así que hoy es el número 18. Y cuando empezamos este dúo, entendimos que cada vez que empezábamos un dúo, siempre era diferente, siempre pasaba algo, y en el cuarto estábamos en un teatro y empezamos a hacer los payasos, cosa que no hemos hecho hoy, porque hoy queríamos estar muy serios. Bueno, depende de los días. Así que empezamos a hacer un espectáculo, y me encantó, y tuvimos interacciones increíbles con el público. Y Christophe me dijo, vamos a hacer una obra de teatro. Le dije, estás loco. Y luego dije, claro que sí, la democracia, demos, Atenas, el teatro, de Onísio, estamos fatal en la universidad, la universidad está fatal, dar clase es un desastre ahora, porque parece que estamos en Corea del Sur, todo el mundo compite contra todo el mundo, tienen que tomar apuntes para llegar a no sé qué, qué máster, bueno, la gente está totalmente agobiada, es muy complicado, con los compañeros, también son círculos muy tóxicos, muchas veces, entonces dijimos, vamos a refugiarnos a los teatros, igual que me refugié en las librerías, con mi editorial Gallimard durante la epidemia. Exiliámonos en el teatro, y volvamos a este público demos asamblea. Y me volqué en este proyecto, es fascinante. Actuamos por primera vez el 13 de noviembre en Suiza, y estoy impaciente por volver a hacerlo. Y estamos trabajando sobre dos versiones, una versión francesa producida por la región de Quintana, para Francia, con una escenografía muy específica de Clémence Casigny, y esto lo estrenaremos dentro de un año, quizás el 8 de marzo de 2024, me encantaría, el Día de la Mujer, sería muy gracioso, ¿verdad? Comentando, actuando con la democracia ateniense sería muy gracioso. Pero también queremos mantener la versión extranjera, teatro en exilio, la forma ligera, la versión ligera, con dos trozos de cuerda y una mesa, y trabajamos sobre esta versión que podría viajar al extranjero, y tenemos varios proyectos. La ambición de esta obra, creo que la habéis entendido, es que solo hay dos actores, Barbara y yo, y actuamos nuestros propios papeles, dos universitarios, a veces un poco perdidos, atravesados por cuestiones que tienen que ver con la democracia, en su vida privada y profesional, y en su vida pública, durante un año, un curso universitario. Ese es el pitch. Mi idea es utilizar la forma trágica, que viene del siglo V, e inventar una forma contemporánea asociada a la tragedia. La tragedia en Atenas, Sofocles, Eurípides, me imagino que conocéis algunas tragedias de estos autores, Edipo Rey, por ejemplo, lo interesante es la filosofía de la democracia. Cuando leemos a Antígona, vemos que hay un tratado filosófico sobre la cuestión de la ley. Es una intuición de Castoriadice. Bueno, lo dice también, pero... Bueno, entonces estamos en el teatro, en Atenas, hay 10.000 personas que escuchan, que ven un espectáculo, que les gusta, que les cuenta en una historia, y detrás de esta historia hay una inmensa reflexión sobre la ley. ¿Qué es la ley? ¿Por qué hay que obedecer a la ley? Lo que me interesa es el dispositivo trágico, es decir, la manera de escribir una tragedia. Una tragedia, para resumirlo, es parte del principio que ningún lenguaje puede agotar el sentido del mundo. Ningún discurso nos puede decir, el mundo es eso, eso es lo que significa, y entonces eso es lo que hay que hacer. Por eso la tragedia es democrática, porque nos permite esta experiencia sensible, con emociones, en el teatro hay música, se canta, es un espectáculo total, pero lo que importa es tener esta experiencia sensible e intelectual de todos los discursos sobre la ley, la religión, el discurso de algunas tradiciones, nadie consigue nunca decir el sentido de los eventos y del mundo. Una tragedia no se acaba, no hay ninguna conclusión, porque precisamente la única conclusión es el demos, el que lo encontrará mañana, pasado mañana, cuando se reunirá, cuando reflexionará, y debatirá sobre estas cuestiones, nunca será una verdad definitiva, pero lo que los griegos llaman la doxa, es decir, fabricar juntos una opinión, y porque el demos no solo fabrica opiniones, sino verdades, porque al día siguiente se puede cuestionar y producir otra doxa. Entonces nunca hay certezas, y la democracia, la tragedia es una forma compleja, entre nuestras certezas, las incertidumbres que vienen del debate, hay gente que no está de acuerdo, y esta fabricación colectiva, no de una certeza, sino de un consenso parcial y temporal, sobre el mundo que hay que cambiar, en cada momento, porque se ve tomado en una historia. Pero, en la última frase, eso no significa que todo cambia todo el rato, y que estamos en el caos, y que todo da igual. Eso significa, al revés, que esta historicidad, de la democracia, permite a la vez sentirse un demos, es decir, estar juntos, constituir juntos, el tejido de un mismo pueblo. Y eso es un sentimiento extraordinario, que se puede crear en el teatro, o un sentimiento, que podemos despertar en el teatro. Muchas gracias. Desde luego, y con esto terminamos, si lo que se proponen, Christophe Barth y Barbara Stigler, es como ellos dicen, suscitar un loco deseo de democracia, pues, yo creo que, no sé si lo habrán suscitado, pero la pasión con la que lo han defendido, es admirable, dice Hegel la famosa frase, nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión, y aquí, desde luego, si ha habido algo esta noche, que es una enorme pasión, cualquiera diría, como se ha escuchado, a una experta en la génesis del neoliberalismo, y un historiador de la antigua Grecia, gracias sobre todo por vuestra pasión, y bueno, esto solo acaba de empezar, queda mucha noche por delante. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.